Música Juan Diego Tzin Tlaxicaki Naxocoyo Juan Tzin Campa intimo huica Siguacuile Much potzine No te cuyo eje Campa no naces huichancin Como xico tlatilolco No con te potzine No te cuyo eje Masikmati no xocoyo Kanehuatu ininantzin Inguelneli teotul Guelinneki Nikan eskechiliske no teokaltzin Inonkan ineshtis No te tlazotlalis Innotech mo te machilía Masaoi no unpenik Tekpanshan ineshico bispo Achtikilwis Senka nikeleuía Neskechilino teokalt Enguai